...porque tú estabas revisando las matrículas para que... Estaba viendo las matrículas para REPE... ...ingrese a Meteorología. Te reitero el titular. Es que impresionante. 33 grados se esperan para este viernes en la zona central. O sea, agárrense y sálvese quien pueda con este veroño que estamos esperando. Mira, deja algo tan inusual. Pero espera, 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 no te he hecho la pregunta. De nuevo, música de preguntas. Vamos a llegar a los 33 grados en Santiago. En la zona central. La zona central, claro, como dice titular, por la zona central y como tú decías recién, la posibilidad de lluvia en la zona central va desde la costa hasta el último borde de la cordillera, desde la región de Valparaíso a la O'Higgins más o menos. Eso es lo que definimos como zona central. Pero Michelle se la jugó con Tiltí, Lampa, Santiago... Es que Chauquilla, Franco, siempre como que dice, mira, lo que pasa es que acá hay... Estoy poniendo los márgenes primero. No sé qué. Estoy poniendo los límites. Y si el cometa Jalem pasa por aquí y si, no sé, la corriente de no sé qué. Michelle dijo 30 grados en Santiago el viernes y que en algunas zonas, por ejemplo, Tiltí podría llegar a 32, 33 grados. ¿Qué es lo que queremos? Que se la juegue sí o no. Sí. Sí. Por una vez. Por una vez, dice la Coca. La Coca se enojó, Coquita. Coca. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo no me la has jugado contigo, Coca? Hoy, sácasela. Siempre la ropa que me deja, yo digo, es la mejor. Mira, en los últimos 53 años, solo cuatro veces el centro de Santiago ha superado los 30 grados en el mes de mayo. Cuatro veces en los últimos 53 años. Es decir, ni siquiera el 10%. 1997, 2002, 2015 y 2020. Pero nunca ha llegado. ¿97, 2015? ¿2015? Los días de los días, los días, los días, los días, los años de niños. Los años de niños. Los años de niños. Muy bien. Todo calza. ¿Ya? Todo calza, pollo. Todo calza. Una de esas. La máxima en el centro ha sido 31,6. Esa es la histórica de mayo, que fue el 2002. Por lo tanto, si superamos ese valor, podría ser histórico, como dijo Michelle hace un rato. O sea, si ya llegamos a los 32, tanto, ya es histórico. 31,7 ya es histórico. Ya con 32, hacemos historia. Con una décima más ya es histórico. Ahora, en cuanto a qué podría pasar, yo creo que sí. Podríamos llegar a 30 el viernes en el centro. Quizás 31 en algunas comunas dentro del radio urbano. Y claramente Tiltil. Ayer Tiltil llegó a los 30,2. Mira, lo tengo acá. Déjame un segundo. Fue una oscilación térmica gigante ayer en Tiltil. De 29 grados. Porque la mínima fue de 3 grados. Y la máxima fue, acá está, 31,6 y la mínima 3,3. Miren la oscilación térmica que hubo en Tiltil. Más de 28 grados. Entonces, si ayer llegó a 31,6, claramente el viernes puede llegar a 33. Pero tú cuando dices 31 grados en comunas periféricas del Gran Santiago. El centro 30, Colina, claro. Huechuraba, Quilicura, podrían bordear los 31. Y ya fuera del radio urbano, Tiltil. Polpaico. Tu dijiste hace un rato Polpaico. Lampa, podría quizás bordear los 33. Yo siempre me la juego más por Tiltil y por Los Andes y por San Felipe. Porque son las que más históricamente han llegado a valores más altos. Sí, ojo que en Yayay, que pueden pensar Los Andes y San Felipe, vamos a alcanzar temperaturas, pero no más allá de los 32. Difícil superar ese valor. Se puede, pero es difícil. Así que estamos con esta condición muy particular que podría marcar historia si superamos los 32,3 acá en Santiago. Y tendríamos que ver, ¿no es cierto? Pero lo que sí es distinto a todos esos años es que haya sido tan largo el periodo de temperaturas con valores sobre los 25 grados. Bueno, oye, ¿qué les parece si a propósito de este veroño que tiene bararrata, ¿no? Hasta el sábado, hasta el sábado. Hasta el sábado, sí. ¿Qué les parece si para este veroño que tiene hasta el sábado, el viernes, aprovechando que Priscila va a estar al otro lado del mundo con el mismo calor que nosotros, prácticamente, un poquito más de temperatura en España, ¿qué les parece si hacemos una fiesta como a la española? Con tapas, con copas, con eso. Para sentirnos en verano en España, acompañamos a Madrid. Oye, ya, muy buena idea, muy buena idea. Oye, a propósito, estaba pensando que Repe se dio cuenta el tiro, el tiro de la relación que teníamos de las temperaturas con que los años 97, como dice Gianfranco, y 2015, que son justo los años que hemos tenido niños, ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Mira, el año 97 hubo 30,4 grados un día de mayo. Mira. Un día X de mayo. Entonces uno dice, ese año, al punto de tú que estábamos en ese año, decimos, oye, ¿cómo va a llegar el niño que está en la lluvia si estamos en mayo y tenemos 30 grados? Claro. Este año estamos pensando lo mismo. Estamos con ese famoso veroño que le llamamos. O sea, todos... Estamos con 30 grados. Todos los indicadores, los patrones se están repitiendo. Sí. Yacu en Perú. Lo que, lo que, lo que, bastante... O sea, ya no podemos solamente hablar de Tropic 11, sino que Tropic Santiago. Tropic 11. ¿Por qué no? Porque Tropic 11. Porque Tropic 11. Porque está justo, como explicaba Michelle muy bien el otro día, Concepción y toda la zona del Bío Bío en general, está justo en el... Donde la alta presión como que termina y como que los sistemas frontales... Como que está, y está. A veces está. Como en el límite ahí. Por eso los mismos penquistas dicen Tropic 11, porque de repente hace calor y de repente hueve. Y la gran oportunidad que tiene Concepción también. Entonces, ¿Santiago podría este año ser un Tropic Santiago? Es decir, altas temperaturas y de repente un sistema frontal que nos traiga lluvia fuerte. Mira, cuando está el fenómeno del niño, y como todo indica que se quiere instalar y quiere llegar el fenómeno del niño... Tropic Chago, la verdad. Tropic Chago. Generalmente ocurre que las temperaturas son más altas. Eso no quiere decir que no vamos a sentir frío en la mañana o frío en la noche, pero hay un promedio de temperaturas un poquitito más altas. ¿No es cierto? Eso ocurre con el fenómeno del niño. Claro. ¿Y en cuanto a las precipitaciones? En cuanto a... Bueno, aumenta las precipitaciones. Como dice la Michelle, sube la temperatura, pero con respecto a lo normal. No significa que debe llover con 30 grados. Pero sí baja la probabilidad de heladas. Entonces, supuestamente es un invierno con menos heladas, con heladas menos crudas, menos baja la temperatura, temperaturas relativamente más altas, igual con nieve, pero quizás nieve un poquito más arriba. Es decir, un invierno más abrigadito, porque está más nublado. Es decir, duermes con frazada. Un invierno con fenómeno de la niña es un invierno que duerme sin frazada, porque está el cielo prácticamente despejado, ausencia de nubosidad, más heladas, ausencia de precipitaciones. Mira. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a la calle para saber también cómo está la gente, cómo andan de abrigados o no? ¿Y qué está preguntando con Rodrigo Pérez? Que ya tiene hartas preguntas para ustedes, por supuesto. Vamos. Bien abrigado. Bueno, abrigado y no abrigado, porque aquí uno no sabe ya cómo vestirse, ¿no, Erika? Claro que sí. En las mañanas bien abrigado y después en la tarde hay que desabrigarse. Hasta con un gorrito de lana saluda a Erika. Claro, claro. En la mañana sí, porque vengo relativamente lejos de Paine. Es como una hora y media de viaje. ¿Almiendo Paine, no? En Paine, la tarde hace mucho calor. Ah, sí. Estaba intenso, claro. Pero tú tenías preguntas para Gianfranco y Michelle. ¿Qué viene ahora el fenómeno del niño? ¿Y qué va a pasar con el fenómeno del niño, en realidad? Tienen la cortina ya, la musiquita. La pregunta está planteada. Excelente pregunta, porque todos nos preguntamos, bueno, ¿viene el niño o no viene el niño? ¿Y por qué nos importa tanto que llegue el niño? Porque se supone que tenemos una relación ahí con las precipitaciones. Pero el niño viene y viene, yo creo, de manera segura aumentando la temperatura del mar. ¿No es cierto? Sí. Lo que pasa es que todavía lo que no está claro, porque estamos ante un escenario complicado de mega sequía, de cambio climático, es cómo va a actuar ese niño. Tú el otro día explicabas que hay una correlación de un 60% entre que llegue el niño y que llueva finalmente en la zona central principalmente. Pero eso en los últimos años no ha sido como tal, desde el año 2000 y en adelante ha costado harto que la correlación de... Entonces, ¿de qué llega el niño? Yo creo que sí, hay un 80% de probabilidades que llegue en el trimestre de invierno. Pero si se va a representar como era en los años 80 y 90, eso todavía tenemos un signo de interrogación bastante gigante. Y esa es la gran incertidumbre que hay y la gran incertidumbre que hay a nivel de ciencia, porque si esto fuera matemático y uno dijera niño, lluvia, niña, sequía... En los años 80 y 90 era así. No nos preocuparíamos. Sabíamos que era sequía, niño, lluvia. Pero ahora el niño se tiene que conjugar con otros patrones que son incluso tan importantes como el niño. Para que efectivamente llueva. Para que efectivamente llueva. Para que efectivamente se dé un invierno lluvioso. O sea, nada está escrito en piedra. Exacto. Muy bien. Todavía no, todavía no lo podemos asegurar. Yo conforme con la respuesta. Señora Erika. Pero tiene otra duda, pero es que tiene otra duda, porque yo me acerqué a ella y le pregunté al tiro. ¿Qué es lo que es el veroño? No tengo idea. Por favor. El veroño. El veroño significa que estamos en otoño, pero con temperaturas de verano. Es un híbrido. Pongámosle tropichago, tropichago. Listo. Tropichado. Conforme con la respuesta, ¿no? Conforme. Perfecto. Oye, y Erika va a clase porque es guardia. Imagínate. Sí. Se va a dar clase para prepararse. Sí. Ya, muchas gracias, Erika. Muy amable. Te vas a hacer. Gracias por tu tiempo. Gracias, Erika. Un besito a usted. Y con el niño también. Con el niño también, claro. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias, Erika. Y en Paine hace frío en la mañana. Heladísimo. Y la negrina te la encarga. Oye, bueno. Pero a propósito entonces de este veroño que ya estamos informándole a la gente qué significa este término. Pregunta. ¿Cuándo entonces viene la lluvia si pasan estas altas temperaturas hasta este sábado? Yo sé que nada es matemático, pero ¿cuándo podríamos esperar un poquito de agua o temporada de lluvia? Un poquito, así como todas las de una lluvia. Yo le tengo harta fe a la última semana de mayo. No sé por qué. Yo le tengo mucha fe al mar. A 16. ¿A quién? No, le tengo harta fe. Eso de que abril lluvias mil quedó, pero ya. No, ya se fue ya. O sea, fue hace mucho, ¿no? Es que eso es un dicho español. Abril lluvias mil. Es un dicho español. Que lo acuñamos mucho acá en los años 80. Claro, claro. Pero si tal como dice Gianfranco, también coincido, hay esperanza de la última semana de mayo que tengamos algún evento de precipitación acá en la zona central. Y por qué no un par de gotitas por ahí y por allá entre el 21 y 22 de mayo. ¿Podría ser? Yo, yo, espérate. Es que acá ustedes pasaron por alto una cuestión increíble. ¿Qué? De verdad. ¿Qué dice? Todos pasamos por alto algo así como que un comentario al viento que es poco común. ¿Qué? Vale. Gianfranco Marconi, que siempre dice, no, que la hipotenusa, que no sé qué, que el viento del sol, del sur, del norte, del norte, del norte, que el teorema pitácora y toda la cuestión. ¿Le cuesta mucho decir cosas así como afirmativas con fuerza? Porque siempre, mira, el sistema frontal puede llegar, pero no. Acaba de decir algo que pasó colado, pero que fue, a ver. Pero que lo rescataste. Pero. Lo rescataste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te diste cuenta? Sí. Por favor. Dijo que le tenía fe a la última semana de mayo. O sea, si pudiesen rescatar el video y guardarlo, por favor, enmarcarlo. Así como guarden el video el 16 de mayo también, por favor. Ya, pero yo no soy meteorólogo. Y resulta que dijo, le tengo fe a la última semana de mayo. ¿Lo escucharon ustedes? Le tengo fe. ¿Lo escucharon? Sí, sí. Dijo textual, le tengo fe a la última semana de mayo. Y además, ojo, estamos hablando de un científico, porque ella es franco científico. Pero también es un hombre de fe. Estudió ciencias. Fe. Pero dijo así. Pero no se mueve montañas. Le tengo fe. Gracias. La fe es algo distinto a la ciencia. Ah, no, pero me refiero a que los modelos algo me están diciendo. O complementario. Le tengo fe a los modelos. ¿Cierto, profe? Que me levanta el dedo, profe. ¿En qué? Tú eres un científico. Yo sé que eres un científico porque siempre dice que la hipoterusa, que el teorema Pitágora no me cuadra con los vientos, que el sur, que el norte. Entonces, esa fe tiene que tener un sustento científico, mi querido. Totalmente, sí. Entonces, esa fe a la última semana de mayo para las lluvias en la zona central, ¿en qué se basa? A 10. ¿A cuánto estamos hoy día? A 10. A 10. A 10. A 10. Día de la madre. Lo que pasa es que los modelos meteorológicos, en general, te dejan mirar 10 días y un poco más. Hay modelos que te dejan ver mucho más, pero en realidad que cuadre es muy difícil. Y esos modelos, la fe es en esos modelos, que están siendo bastante, ¿cómo se dice la palabra? Optimistas. Optimistas, están mostrando resultados más o menos equivalentes todos a que podría haber algo, todavía no sabemos qué día, desde el 21 de mayo hasta, ojo, no todos los días, pero entre el 21 y fin de mes puede haber algo en la zona central. Todavía no sabemos qué intensidad, no sabemos qué día, no sabemos qué regiones. ¿Por qué se ríe, Michelle? Pero hay una probabilidad dando vueltas, a eso me refiero. Michelle, usted que es científica también. ¿Radica, o sea, tiene esa fe radicada en la ciencia? Mira, según los modelos que habíamos analizado ayer, que había analizado ayer, hay una pequeña probabilidad, y esto puede cambiar. Pero me acordé que generalmente el día 21 de mayo, cuando es la celebración del 21 de mayo, generalmente hay un cambio en el tiempo. Esto quiere decir que si ha venido estando soleado, hay un nubosidad o llueve una llovina, algo pasa. Es muy difícil con el 21 de mayo. Siempre nosotros estamos como al límite de anunciar la lluvia. Y justo coincidentemente, este año, vuelve a ocurrir lo mismo, porque tenemos la posibilidad de algunas gotitas entre el 21 y el 22. Puede que se debilite, pero sí está la posibilidad. Sí, pero ojo, yo pongo ahí una salvedad. Si su aplicación está diciendo que llueve el 21 de mayo, todavía no le crea. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué hacen las aplicaciones? Ven los últimos 30 años. Y en los últimos 30 años, en promedio, llueve el 21 de mayo. Aplica la climatología. Es lo que hace Kuber, con ese titular que veíamos un tiempo. Se basa en la historia. Y la historia dice que históricamente llueve el 21 de mayo, cosa que no pasa en los últimos años. Por lo tanto, que hace eso, copia finalmente el resultado de los últimos años. Entonces, todavía no le crea. Esperemos que se vea una probabilidad por ahí. Sí se ve, pero todavía hay que esperar. Bueno, tengamos fe, como dice Gianfranco, que es un científico de fe también. Ahora, quiero que nos vayamos otra vez a la calle. ¿Dónde está la alegría de mi corazón? Gabriel Alegría. Hay más preguntas también para el estudio. ¿Cómo estás? Hola, qué regio. Pásenlo más, adelante. Oye, la televisión en vivo se nos cruza la gente, justamente acá adelante. Oye, estamos con Aris, que tiene una pregunta, precisamente para Gianfranco Marcones. Aris, la cámara es tuya. Querido Gianfranco, mi pregunta es, ¿con cuánta intensidad va a llover la primera semana de mayo? ¿Con cuánta intensidad serán estas lluvias durante esta época de invierno? La última. ¿Será la última semana de mayo? La última, la última semana de mayo. O la primera semana de mayo. No, pues ya estamos ya. Estamos ya pasados. La última, la última, lo siento. Espérate, no, ya, espérate, 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 no, no, ordenemos esta cuestión. Ana María, preséntame de nuevo, hagamos todo de nuevo. Ya, bueno. Porque era la última, porque estamos en la primera. Ya, pregúntale de nuevo, ahora sí. Querido Gianfranco, mi pregunta es, ¿con cuánta intensidad van a ser las lluvias de la última semana de mayo? Eso, ahí sí. Buena pregunta. Buena pregunta y al callo. Al callo. Lamentablemente estamos a más de 10 días de esa fecha, por lo tanto, no podemos saber todavía la intensidad. Apenas podemos saber que se ve una posibilidad. Todavía no sabemos qué día, qué intensidad, cuánto puede caer. Eso generalmente se va afinando los últimos cinco días antes de llegar al evento. Lo que se ve hoy día. ¿Qué se ve hoy día? Ah, si se ve hoy día, yo como decía Michelle, hay una probabilidad pequeña entre 21 y 22, y quizás otra como a fin de mes. Pero en realidad son dos probabilidades que todavía están muy bajas. Pero se ve así. No hablemos de milímetros porque es imposible. No, algo débil. Pero, pero, ¿es algo débil o es algo fuerte? Por ahora se ve algo débil. Ya. Pero eso se puede intensificar, como puede desaparecer. Yo les quiero contar que esas imágenes que estamos viendo de lluvia corresponden al año 97. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue ese año en la zona central de nuestro país? ¡Ay, mira las micro amarillas! ¡Mira las micro amarillas! ¡Ay, me dan ganas de hacer así! Me dan ganas de decir, me llega por cien. Sí, oye, uno añora tanto esa lluvia, añora tanto esos inviernos, que yo creo que hay un sentimiento para quienes vivieron esa época, vivimos esa época, tener un invierno con esas características. Tener un invierno donde uno incluso puede decir, ¿sabes qué? No voy a poder salir porque no puedo salir de mi casa. Yo me acuerdo que mi vereda era de tierra y el barro, que te lo encargo, no podía salir de la casa, no podía ir a clases. Entonces, de verdad, hay una sensación y hay una esperanza también con esto del fenómeno del niño, que uno diga, bueno, si está el fenómeno del niño, podríamos tener alguna posibilidad. Hay que ir analizando todo eso. Gabo, ¿quedó conforme en la señora que estaba contigo? Sí, quedó súper conforme, salió arrancando. Oye, pero Michelle, a propósito también de que tenemos alerta ambiental, estas temperaturas altísimas que se mantienen hasta el sábado por este veroño, ¿de qué manera afecta a todo lo que estamos viviendo en términos de contaminación? Para bien, para mal. Es súper complejo porque, lamentablemente, hoy día, de hecho, sin ir más lejos, tenemos el tercer día consecutivo de alerta ambiental en Santiago. Hay preemergencia ambiental en Talca y esto no solamente es para Santiago, sino que para la zona central y estamos viendo ya la contaminación sobre la capital, así que no es bueno, no es muy favorable. Se siente. Sobre todo en la mañana, más que en la tarde por el calor, porque en la mañana todavía está baja la temperatura y ahí mantenemos esta capa de contaminación sobre la cuenca de la capital. Oye, ¿alguien se sabe algún rito ancestral para que llueva? Lanza la lluvia. Lanza la lluvia. Es como el más clásico. Lo único que uno se sabe es que llueva, que llueva. Amarrar un trapito, amarrar un trapito. Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Yo sé uno porque el dios de la lluvia, ¿ya? El dios de la lluvia es Tlaloc. Es Tlaloc, ¿ya? Tlaloc. Es el dios de la lluvia. O San Isidro. O San Isidro. Rodrigo Pérez, ¿dónde estás, querido? C. Estoy en el mismo punto, pero atención, te quiero hablar a ti, Moni. A ti, Moni. Aquí está tu marido. Te quieren mandar saludos a la Moni, ¿no? Claro, saludos a ella y a la familia. ¿Vas a tener saludos al tiro? Sí, saludos. Oye, y le mandó una foto porque se acercó a sacarse una foto con Javier, nuestro productor. Porque Moni adora a Javier. Así que quiero sacarse una foto con Javier. No te creo. Y luego aprovechó de preguntarle justamente, en serio, de verdad, acércate a Javier. Mándale saludos ahí a la Moni también al aire. Moni, muchos saludos aquí. Sí, gracias por estar aquí. Oye, Moni, ya te mandamos el saludo por vuestra. Estrella. Estrella. Él es una estrella. Atención, por favor. Grande, Javier. Atención con el momento que estamos viviendo, resolviendo inquietudes desde la calle. Vamos a preparar entonces la música. Su pregunta. ¿Cuándo tendremos temperaturas bajo cero para sacar la chaqueta? Tiene el mismo problema mío. No puede usar su chaqueta, su parca. Su parca. Muy buena pregunta porque ante un escenario fenómeno del niño no significa que no vayan a ver, pero es menos probable y deberíamos tener, uno, menos cantidad de días bajo cero y días menos, que lleguen menos, que lleguen a temperaturas menores. Es decir, no esperemos menos cinco, menos seis o a lo mejor quizá en tiltil, pero no en el centro. Es decir, son años en que tenemos menos eventos con temperaturas bajo cero y llegan menos abajo, producto del fenómeno del niño. ¿Usted está de acuerdo, Michelle? No. Sí, estoy de acuerdo. O sea, nos va a costar que tengamos temperaturas bajo cero y además generalmente, ¿saben cuándo se dan? En primavera. Ahí es cuando tenemos más helada. Ojo con la primavera. Ya, pero igual va a poder usar su chaquetita, así que no se preocupe. Ya va a ver que la va a usar y va a necesitar salir más abrigado de su chaquetita. No sé, esto fue como un veranito de San Juan. Sí, medio corrido para San Juan, pero sí, obviamente esa es la definición. ¿Yo conforme con la respuesta? Sí, estamos bien, estamos, sí. Nos quedamos tranquilos entonces. Qué bueno. Que tengan buen día. Saludos. Sí, estupendo, sí. Muchos gracias, un saludo. Que tengan buen día ustedes también. Gracias, gracias, que es muy amable. Chau, cuídese.